¿Qué es Río Negro? Nosotros creemos que la planificación estratégica del Estado es la clave para empezar y el conocimiento cierto de las cuentas públicas. Sin eso no se puede avanzar en nada. Y después, bueno, creo que las fuentes de recursos son nuestras propias fuentes de recursos, nuestro litoral marítimo, nuestra capacidad de pesca, nuestro desarrollo turístico que tiene que ser además no solamente incentivado por las políticas nacionales, sino que tiene que ser un desarrollo armónico que efectivamente derrame sobre los sectores más postergados. Darle a los productores y productoras acceso al crédito, fomento a su desarrollo, estar al lado de ellos. Nosotros necesitamos la voluntad política de querer poner en producción la provincia y se puede hacer, con los recursos propios, creemos. Mirá, deberían votarme porque nosotros venimos a cambiar un sistema de impunidad. No venimos a hacer ninguna aventura testimonial. Venimos a decirle acá se terminó. Acá este es el fin de los 12 años de continuidad de un gobierno que no le ha dado a los reneguines y reneguinas más que malas noticias, más que desazón, más que preocupaciones. Gracias por ver el video.